...entrenamiento, pero les doy mi permiso. Que les quede clara la importancia y la prioridad que tienen en sus vidas. La prioridad siempre serán ustedes. Después las demás personas. Y por último, estoy yo. Como cazador de demonios, es mi deber proteger hasta el menos extravagante de los humanos. Pero para ser honesto, ustedes siempre serán mi prioridad. Y yo no quiero que mueran.